¿Quién mató a Santiago Tun? Santiago Tun era coordinador de campaña del diputado Alberto Batún, un diputado que ahora también es candidato. Alberto Batún, ustedes lo recordarán, bueno, por lo menos los cancunenses, tiene una trayectoria dentro de Morena que tiene mucho que ver, o que está muy ligada a la de la gobernadora Mara Lezama. Es uno de sus incondicionales. Y si en un momento dado fue bien aceptado en las estructuras de Morena, llegó un momento en que ya no lo querían, no cumplía su palabra, mentía como Mara Lezama o como casi todos los morenistas que están ahorita en la cúspide. Alberto Batún es un personaje oscuro, que esconde algo. Fíjense nada más, en el bajo mundo, entre policías, entre, pues bueno, las estructuras, vamos a llamarle así, es conocido como el tartamudo abusador o el diputado tartamudo. En redes sociales ha corrido la voz de que ha abusado sexualmente de algunas personas. No recuerdo muy bien si mujeres u hombres, pero todo parece indicar que es de mujeres. Y también dicen que se metió tanto, tanto, tanto en malos pasos, que llegó un momento que en Bonfil, por ejemplo, le negaron el acceso. Santiago Tún, por lo que me dicen los propios morenistas, era un joven tranquilo, alegre, pero tranquilo, que no se metía con nadie, que llevaba una carrera en el activismo político, pues muy preponderante, con mucho futuro. Y tal vez por eso Batún lo jaló, como se dice en el argot. ¿Qué pasó con Santiago Tún? Lo que se dice y que se rumora, pero que parece tener cierta certeza, es que fue un aviso para Alberto Batún. Es que alguien o algunos le quieren hacer pagar facturas que se han negado a pagar. Y aquí lo más escabroso y detestable es como el sábado que fallece, o es decir, que asesinan a Santiago Tún, luego, luego, muy temprano, Alberto Batún envió un mensaje a los grupos de Morena para pedirles que no atiendan a los medios de comunicación, que si algún periodista, algún medio de comunicación los localiza, que no digan nada. Obviamente, es la excusa para no crear especulaciones, pero la gente de Morena conoce perfectamente a Alberto Batún. ¿Y quién lo secundó? La gobernadora Mara Lezama. Mire usted cómo, en uno de los grupos de Morena, la gobernadora Mara Lezama trata de despistar o de desviar la atención sobre este hecho. Evidentemente, está encubriendo a Alberto Batún. ¿Quién mató a Santiago Tún? ¿Será que fueron los que agarró la Fiscalía? En menos de 24 horas la Fiscalía ya tenía a los asesinos. ¿Cómo le hizo? ¿Trabajo de inteligencia? Entonces, si es tan eficaz el trabajo de inteligencia, ¿por qué no le funciona a un ciudadano común y corriente? Yo le voy a explicar por qué. Porque muy temprano también, el fiscal del Estado de Quintana Roo, según una fuente muy confiable de la Fiscalía, recibió una llamada. Primero, fue la de Alberto Batún. Y segundo, la de la gobernadora Mara Lezama. Lo urgían a que hubiera una resolución inmediata para que esto no le pegara a Morena, para que esto no le pegara a las elecciones. Porque la gobernadora está muy preocupada. Está muy preocupada de que la gente no vote por Morena. No tenemos gobernadora. Tenemos una persona que trabaja para Andrés Manuel López Obrador y una persona que nos miente, nos roba y nos traiciona a los quintanarroes. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto. Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. ¡Gracias! ¡Gracias!